bueno pues me mandaron a traer cilantro así que aquí me dieron las herramientas vamos por cilantro vamos a cortar un poquito de cilantro para las para la cena pero se no aquí no están todos los las hierbas que la mamá de juliet siembra aquí están las cebollitas esto tiene que cubrir por el conejo y aquí tenemos que cortar cilantro ok donde está el cilantro se me perdió cilantro 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 esto que es es menta se me perdió el cilantro o las que ven ahí esas son papas son papas que sembraron también el cilantro está de aquel lado que onda con el cilantro pero no se me perdió no lo miro no lo miro no lo miro no lo miro ay es que está de aquel lado no está aquí está acá aquí está el pinche cilantro vamos a quitarle tenemos que quitar esto así más o menos y vamos a cortar huele, huele rico ok ahora sí vamos a cortar el cilantro o no 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 y luego con la lluvia quedó bien ya no se tiene ni que ni que lavar ah, huele bien fresco creo que creo que un poquito más de este lado este de acá que está está más grande así está, mira así que esa es la herramienta así que pues ahora sí que tenemos para la salsa saludos bye